¿Qué es la prototerapia? La Inara es la primera niña en la clínica de la Universidad de Navarra en recibir prototerapia. El caso de Inara es un modelo. Es un modelo que enseña que los protones tienen una indicación en los tumores pediátricos por definición. La prototerapia es la modalidad de radioterapia más indicada en niños y siendo así es lógico entender que todo el tratamiento ha sido muy fácil. La clave del tratamiento con prototerapia es la precisión. Consigues radiar solamente la zona de enfermedad y salvas todo el tejido sano circundante con lo cual los efectos secundarios los minimizas a la mínima expresión. Por la distribución de la radioterapia con protones en el cerebro de los niños somos capaces de evitar zonas que son neurocognitivas importantes para el desarrollo intelectual. A Inara nos ha enseñado varias cosas muy importantes. Una de ellas, la multidisciplinariedad. El necesitar criterio de varias especialidades médicas para tomar decisiones. Es un reto colectivo para al final hacer un acto médico que está gobernado por el conocimiento de muchas especialidades y es una realidad. A Inara ha sido también en ese sentido una lección de que es posible tratar en un periodo de tiempo muy largo 30 sesiones de radioterapia de forma razonable y teniendo un feedback muy grato para los profesionales que la atienden y su familia. A Inara es distinta también, es una predilecta, será siempre una predilecta mía. En cuanto la veo me quiero hacer una foto con ella porque sé que esas fotos me suben a mí mismo mucho la moral. Le deseo a Inara que se cure completamente y que sea muy feliz. Ella quiere ser médico, probablemente neurocirujana.